El vencimiento del plazo para el pago de intereses de los bonos de manos de Holdouts obligó a Argentina a entrar en un default técnico. Esto tuvo un impacto negativo sobre las bolsas de Buenos Aires, que cayó el día de ayer 8.38%, tras el segundo default en 13 años. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy aquí en el estudio Luis Mayarino, quien es director de análisis y estrategia de Grupo Financiero Interacciones y también está con nosotros Elena Mariscal. Muchísimas gracias, Elena. Luis, gracias, buenos días. ¿Qué efecto está teniendo esto en las bolsas? Pues en el corto plazo sí tuvo un efecto. Lo estamos viendo ligeramente contrarrestado hoy por otras razones. Estamos esperando que sí tenga efecto, especialmente en la versión al riesgo que estamos viendo en los inversionistas internacionales frente a activos en mercados emergentes. Desde este punto de vista tuvo un efecto marginalmente negativo en el mercado mexicano. Ahora, esto esperamos que no sea de largo plazo. La situación de México y de muchos otros países emergentes es totalmente diferente a la de Argentina. Entonces, estamos esperando que esa versión al riesgo regrese a niveles más normales muy pronto. Por ejemplo, si vemos la siguiente gráfica de las bolsas, su desempeño semanal sí ha sido negativo, pero como tú dices, más bien el rally fue en la jornada de ayer que perdió 8%, también perdió el Bovespa. Si lo vemos allá en pantalla, el Bovespa perdió en la semana, bueno, comparando jueves a jueves, 3.7, el IPC 1.4, en Chile 1.4 también. El mercado de Argentina, 0.5 en la semana, pero ayer se desplomó 8%. ¿Crees que esto sea directamente a la situación de Argentina o también haya contribuido el efecto, bueno, el miedo a los inversionistas por el alza previa de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal? De hecho, creo que es más importante, específicamente para la bolsa mexicana, el efecto de Estados Unidos y el potencial aceleración en el aumento de tasas, que el efecto de Argentina. Realmente no tiene mucha relación. Sí, un poco lo que estaban comentando los analistas es que los mercados están mucho más al pendiente de la Fed, del conflicto geopolítico que se lleva a cabo en este momento, franja de gasa también en Europa. ¿Y esto tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura de esto? Sí, realmente los inversionistas institucionales, globales, tienden a categorizar las cosas. Estamos categorizados en México todavía como un mercado emergente. Desde este punto de vista tiene una cierta relación. Sin embargo, tenemos que recordar que desde hace varios años ya, Argentina en particular es un país, es un mercado frontera. Es decir, ya no necesariamente entra en la misma categoría. Tiene un impacto porque son activos más riesgosos que los mercados desarrollados, pero no necesariamente tan directos. Y al final del día tenemos que recordar que la economía mexicana está totalmente, esto es muy diferente a la economía argentina. No somos una economía mucho más abierta, una economía que no depende de materias primas, una economía que es principalmente exportadora de productos terminados, productos industriales, y eso da una base totalmente diferente. ¿Dirías que es más sólida? Diría definitivamente que es más sólida. Ahora, por ejemplo, en los credit default swaps, pero particularmente el de Argentina vemos un incremento, si lo vemos en pantalla, increíble está alrededor del nivel de 2,871, 2,900. ¿Crees que se activen estos credit default swaps? Porque no han dicho si estamos en default, es un default técnico. ¿Se van a activar o no se van a activar? Es altamente probable que sí se activen. Sin embargo, también la organización que define la activación de estos credit default swaps, que va a decidir hoy mismo cuál va a ser la decisión. Seguramente van a tomar en cuenta que este default es literalmente de corto plazo. Es decir, es un default muy fácilmente de sanar. Porque depende más de una situación judicial, más que de una situación de insolvencia. Sí, que distinto al de 2001, ¿qué? Totalmente distinto al de 2001, 2002. Estamos hablando de cantidades brutalmente diferentes. En el 2001 fueron 100 billones de dólares, si recuerdo bien. Son realmente 35 billones, menos 8 que están locales. Si tomamos en cuenta solamente las reservas de Argentina, alrededor de 29 billones de dólares, son más que suficientes para subsanar. Entonces, no es un tema de solvencia. Seguramente sí se dispararán, pero con alguna cláusula de arreglo en el corto plazo. Ahora, Luis, estos dos diferentes defaults, el de ahora y el de 2001, ¿crees que por eso Argentina ahora argumenta que no está en un default? Porque no es lo mismo que sucedió hace unos años. Bueno, Argentina argumenta que no es un default porque ellos depositaron el pago de intereses. Seguramente que en aquella época no había estas dos clases de inversionistas que tenían que tener otro nivel totalmente diferente de intereses acumulados. Realmente ese es el tema. Es totalmente diferente la situación. Al final del día, técnicamente, sí es un default. La cuestión es, no es nada más lanzar un default, decir qué es esto y disparar los default swaps. Creo que es un tema mucho más de negociación en el corto plazo. Creo que las cosas van a acelerarse en las próximas horas y días. Ahora, por ejemplo, la cláusula Rufo que menciona que si un acreedor recibe una mejora, todo el resto se tiene que seguir, ¿vence a finales de este año? ¿Sería probable que Argentina se espere, que a final del año octavo le quedan seis meses para que se vence este cláusula y poder llegar a un acuerdo diferente con los cold outs? Es factible, es una herramienta importante de negociación. El decir, pues como sea, de cualquier forma en la que lo negociemos, para final de este año ya podemos hablar en otro tenor. Y entonces darle a los hold outs lo que están pidiendo. Ahora, por último Luis, ¿consideras que se va a llegar a un acuerdo pronto? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Sin ser especialistas específicamente en el mercado argentino, yo creo que sí. Sí hay todos los incentivos para llegar a un acuerdo, tanto por parte de los hedge funds como por parte del gobierno. Evidentemente es una situación altamente politizada y eso puede también afectar la propia negociación. Pero como tú crees que los hedge funds cederían un poco el tema con Argentina o que más bien se llegara a una solución privada, la que estaban mencionando con respecto a JP Morgan, que entrara como un tercero al rescate. O los propios bancos argentinos que también intentaron negociar. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Creo que muchas posibilidades están en el aire ahora, lo cual da bastante probabilidad de que se resuelva en el muy corto plazo. Bueno Luis, muchas gracias por tu visita esta mañana aquí, por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo en Argentina, que es un tema muy complejo. Así es. Muchas gracias, Elena Carlos. Bueno.